Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de economía y salud mental. Las crisis económicas generan un enorme sufrimiento a la sociedad, empobreciendo a muchas familias y sumiéndonos en profundas inseguridades. Sus efectos negativos pueden hacerse sentir casi inmediatamente, sobre todo en los grupos de población más desfavorecidos. Una mala salud financiera puede afectar la salud mental de la persona, ya que es una amenaza para el cumplimiento de las necesidades básicas de las personas, como el alimento, la salud, el techo y por supuesto esto impide el cumplimiento de necesidades más complejas como la educación y el placer. Entre los desafíos más comunes se encuentran los gastos inesperados, la falta de ahorro para la jubilación, los tratamientos médicos que conllevan un coste elevado, las familias con hijos, las generaciones más jóvenes y las personas con ingresos bajos son los que sufren más problemas de salud debido al estrés financiero. La ansiedad permanente por el dinero puede conllevar conductas de alto riesgo, como el abuso de alcohol y drogas en exceso o excesos en la comida o comportamientos sedentarios que contribuyen a empeorar la salud mental y física de la persona. Por eso es momento de aprender educación financiera que nos permita priorizar las necesidades básicas y no caer en conductas consumistas que posteriormente generen arrepentimiento y culpa empeorando la salud mental. La próxima semana hablaré de estrategias que nos permitan disminuir conductas impulsivas de compra. ¡Gracias!